Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Vamos a hacer una lectura especial de amor para ver hacia dónde nos dirige esta energía. Siento fuertemente alguien que guarda un deseo muy profundo, una pasión muy desbordante, lo que estoy sintiendo en este momento, pero es alguien que no se atreve a confesarlo. Es lo que estoy sintiendo muy fuertemente. Vamos a ver entonces, vamos a tirar las cartas para ver, recuerden que estas lecturas son atemporales, no tienen tiempo de caducidad. Cuando te sientas guiada por el universo, será el momento preciso para ti. También estas lecturas son generales, no son personales, no siempre van a aplicar para todo el mundo. Así que mis amores, vamos a ver si aplica para ustedes bien, si no, el resto entreguen al universo. Vamos a ver, esta personita tuya, por quien tú estás preguntando. Aquí me muestran, mira, alguien que tal vez no ha sido muy equilibrada en cuanto a demostrar, me dice, sus sentimientos, porque aquí me están mostrando que algo empezó a nacer en tu corazón y en el corazón de esta persona, pero yo siento que es alguien un poco, de repente, autoritario. Una persona, me lo muestran así con esta carta de la justicia, ¿no? Una persona que, en cierta manera, puede ser justa, pero al lado de la carta del paje de Pentácolos, me habla de una persona muy terrenal, alguien que de repente tiró más la balanza para el lado físico, de repente, muy poco emocional. Me lo muestran una persona bastante autoritaria, ¿ok? Muéstrenme, por favor. Siento que esta persona tiene un sentimiento muy fuerte de pasión de por sí. Siento que hay algo que esta persona en algún momento quiso hablar contigo. Reina de bastos, sí, te dije energía de mucha sensualidad, de mucha creatividad, de alguien que tiene mucho deseo de pasión, me muestran aquí. Sí, tengo la carta del nueve de copas. Mira, yo siento que esta persona tiene, como te digo, siente un deseo muy fuertemente, porque el nueve de copas también nos habla de deseo, ¿no? Pero de plenitud. Al lado de la reina de bastos, yo lo interpreto como alguien que tiene mucho deseo sexual por ti. Pero esta persona no demuestra, porque es alguien que tiene, siento como que es un poco, esta persona, un poco cuadrada en sí. Como que tal vez tiene su comportamiento un poco, de repente, anticuado o como que le cuesta. Siento por su... puede ser que tenga un cargo, un cargo un poco de poder, una persona un poco autoritaria, por ahí siento, ¿no? No demuestra mucho, pero sin embargo, es alguien que tiene mucho deseo, mucha pasión por ti, lo cual no quiere decir que no haya sentimientos, ¿no? Es una persona muy mental, me la muestran aquí. Puede ser que sea el Géminis Libra o Acuario, esta persona. Me lo muestran mucho con energía de aire. Vamos a seguir viendo hacia dónde más nos lleva. Muéstrenme, por favor, esta persona. Muéstrenme esa personita. Vamos a ver. Me dicen que esta persona, cuando te... Yo siento que alguno puede hacer que sea de tu ambiente laboral, para algunos va a aplicar esto. Es una persona que cuando te ve pasar o te ve como que de repente se siente tentado, como que de repente tú le desequilibras a esta persona. Si alguien me dice que te mira como una persona generosa o se quiere mostrar generosa hacia ti, me dicen. Yo siento que tiene que ver mucho con un ambiente que te rodea, que para algunos va a aplicar para el ámbito laboral, ¿ok? Pero es una persona que te conoce o puede ser de tu entorno de amigos. Esta persona te mira con unos ojos como que de repente empieza a soñar despierto. Puede ser una persona un poco tímida, pero también con carácter. Me muestran así, ¿no? Con cierto carácter, pero como que a la hora de querer hablar contigo, expresar sentimientos, no lo hace. Esta persona sueña contigo, sueña despierto. Sueña con algún día llegar a tener una relación contigo. Y sí, y esta persona quiere hablarte, es alguien que quiere comunicarte, alguien que quiere decirte lo que realmente está sintiendo por ti, pero de repente como que se calla, como que de repente algo no le permite. Yo siento que esto tiene que ver mucho con un ambiente laboral. Alguien de tu trabajo puede hacer para esto, va a aplicar, no para todos. Tiene muchos sentimientos por ti, pero siente que no puede, como que solamente se queda como un amor platónico, porque puede ser que esta persona sea tu jefe o tu jefa, o alguien que pueda tener un cargo de poder en algunos casos, ¿no? En otros me muestran una persona con carácter, pero como que a la hora de demostrar la parte emocional, como que se intimida a esta persona, porque siento que está muy arraigado a ser una persona líder, como alguien que de repente tiene mucho, un carácter muy especial. Es lo que me está mostrando, ¿ok? Sin embargo, me muestran cambios, cambios de esta persona. ¿Por qué? Porque aquí hay como ya un tiempo de que esta persona quiere hablar contigo, puede hacer que incluso también tú sientas ese deseo de poder tener más comunicación, más fluidez con esta persona, ¿ok? Incluso tú quieres verme, dice, la manifestación de esta persona, de que algo haga, algo te diga, de que se mueva, ¿no? Porque yo siento que también tú vienes esperando hace mucho tiempo. Tú sientes que esta persona es alguien ideal para ti o esta persona siente que tú eres la persona ideal. Sí, por supuesto que quiere hablar, pero puede ser que esté esperando todavía un tiempo esta persona, se esté tomando, como dicen, su tiempo, a ver tal vez que tú hayas cortado con algo, puede ser que tú hayas estado en una relación, o puede ser que esta persona esté esperando cortar con algo para poder ser más abierto con sus sentimientos, ¿no? Porque puede ser que no necesariamente pueda ofrecerte, qué sé yo, una relación o tal vez un momento de vivencia, ¿no? Porque yo siento que bien para algunos esta persona quiere tener esa vivencia contigo, no te diría que esta persona quiere casarse contigo, porque yo siento que estos son energías nuevas. No siento energías del pasado. Siento como que hay mucho deseo, mucha pasión, pero muy, muy, muy guardada. Siento como que a esta persona le cuesta, le cuesta mucho confesar lo que siente. Esta persona es muy pasional, puede ser que sea signo de fuego, porque veo muchos signos de fuego aquí, pero también no necesariamente, porque veo el signo de escorpio fuertemente, escorpio muy, muy fuerte aquí. Puede ser también cáncer, para algunos casos. Me muestran aquí también, sí, me muestran que es alguien que tiene cierto poder, cierto cargo, como te digo, puede ser tu trabajo, o puede ser que sea alguien que tú conozcas que trabaje, o puede ser que esta persona esté en la milicia, porque me muestran aquí como cargo de poder. Es lo que yo estoy viendo. Para algunos casos, esta persona puede ser que trabaje trabaje en el sector de justicia, tenga que ver, así como un cargo de liderazgo, lo que me están mostrando. Entonces, esto hace que esta persona tenga cierto carácter, pero en el lado emocional siento que a esta persona no le cuesta, le cuesta muchísimo demostrar. Y se queda como estancado, o de repente como que se estresa al querer confesarte, al querer decirte algo, te piensa muchísimo esta persona. Me dicen, si tú sospechas de alguien que tiene un cargo más arriba que tú, y como que tú lo miras como un líder para ti, y tú sientes, presientes que esta persona siente algo, aquí me dicen que sí. Pero es una persona que se estresa con facilidad cuando te ve, me dicen, es lo que me muestran. Entonces, yo siento que esta persona tiene sentimientos, pero muy escondidos, como que a esta persona le cuesta tener que expresarlos, fluir por fuera, lo que por dentro estoy sintiendo. Esto me hablan de sus temores, tal vez inseguridades que le pueda haber creado alguna otra relación, ¿ok? Y esta persona cada vez es como que empieza a sentir sus sentimientos muy fuertes, aquí me habla la reina de copas, una energía de mucha intuición, pero también a la vez siento que esta persona teme un rechazo, teme que tal vez tú puedas estar en otra relación, y como que de repente todo se estanca, como que de repente esta persona ya no quiere ponerle su esfuerzo, no quiere ponerle su empeño por demostrarte algo más de sentimiento o por hablar contigo, no es alguien que reprime su energía sexual, no es alguien que reprime su energía sexual, pero yo siento que aquí va a haber algo, así que vamos a seguir viendo, ¿ok? Esta persona de repente como que empieza a sentirse muy sola, porque hace tiempo yo siento que esta persona ya está prácticamente a punto de decirte algo, a punto de confesarte algo, ya está como cansado, ha tenido mucha paciencia, porque puede ser que por el entorno que usted es de trabajo, no pueda decirte lo que siente, pero yo siento que esta persona está tratando de ser paciente, para poder darte esa noticia, para poder decirte, para poder hablarte, quiere avanzar, veo que esta persona decide a dar el primer pasito, me dicen dar el primer paso para hablarte de sentimientos, para hablarte de una amistad o de una relación, porque puede ser que tú ya tengas una amistad con esta persona, pero no haya todavía nada entre ustedes, entonces me dicen que es una persona que se proyecta hacia una relación, pero yo veo nuevamente, me muestran el entorno laboral, o el entorno, un entorno de estabilidad de la cual puede provocar ciertas tormentas, me muestran, por eso esta persona siento que va a ti, pero va con ese 7 de bastos, como tratando de prevenir que algo tal vez suceda, como que esto vaya a mover a ciertas personas, hay un as de copas que nos habla de amor, una persona que tiene sentimientos, por supuesto, pero y esta persona vive soñando, vive pensando, quiere manifestarme, dicen aquí, pero incluso me muestran a alguien que no duerme, pensándote todo el tiempo, no como hablarte de amor, como invitarte a salir, me muestran aquí, y siento que esta persona va a actuar de manera sigilosa, puede ser, si ustedes no se pueden ver, esta persona te va a invitar, te va a dar una invitación, y se viene con una propuesta, porque toma esa decisión, porque me dicen que esta persona viene mucho tiempo esperando, incluso me lo muestran sola, una persona soltera, y en este momento, esta personita siente, se siente muy arraigado de energía, muy estrechamente, aquí hay un dos de copas, entonces me está hablando de alguien que ya está despertando muchos sentimientos aquí, ok, esta persona quiere, me dicen, para algunos casos, puede ser que esta persona, tenga cierta estabilidad, con otra relación, para otras no, para otros me dicen que esta persona quisiera tenerlo todo contigo, ofrecerte de todo, pero quiere hablar primero, y está esperando un tiempo, para poder confesarte sus sentimientos, porque siento nuevamente, me están hablando el ambiente laboral, que no permite, y esta persona no quiere que estas cosas salgan a la luz, sus sentimientos, tiene miedo tal vez al rechazo, o como que tal vez, tiene miedo que el resto se entere, de sus sentimientos, sobre todo de sus sentimientos, muy fuertemente de pasión, porque esta persona quiere, tener una vivencia contigo, te desea sexualmente, muy fuertemente, ok, siento que esta persona va a tomar esa decisión, de invitarte a salir, de hablar contigo, siento que en esas conversaciones, aquí, esta persona va a expresar, los sentimientos, lo que tenga hacia ti, es lo que me está mostrando, una persona muy mental, muy racional, pero sin embargo, esta persona, como que sale de sus paradigmas, o sale de repente, de su cuadratura, que tiene esta persona, porque yo la siento muy cuadrada, de verdad, sale de su zona de confort, para tomar esa oportunidad, darte una invitación, una invitación de salir los dos, y de confesarte, pues lo que siente esta persona, es lo que me está mostrando, sí, aquí, yo siento, mira, fuertemente, que esta persona, te va a invitar, a tomar un, a tomar algo, unas copas, a celebrar, esta persona quiere, me dicen, mira, sale de su zona de confort, es capaz de dar ese salto, de salir, de ser tan cuadrada, esta persona, de repente, a darte una invitación, a tomar esa, esa, ese ímpetu, de que toma solamente el loco, para poder darte una invitación, a salir, a tomar unos tragos, a vivir, a hacer sus sueños realidad, porque esta persona, quiere hacer sus sueños realidad, es lo que me están mostrando, vamos a seguir con el tarot, vamos a ver, uff, cuatro de bastos, aquí va a haber celebración, aquí va a haber, hasta una noche de pasión, así es lo que me dicen, así que vamos a seguir viendo, la carta, guau, guau, es increíble, yo siento como una energía, muy reprimida, durante mucho tiempo, porque, por situaciones, por razones, de que, no quiere, esta persona, que el resto se entere, o que el entorno laboral, sea por ese motivo, como que esta persona, no quiere, que esto salga a la luz, es lo que me están mostrando, bueno, tarde o temprano, esto saldrá a la luz, porque me muestran, que aquí, hay mucho deseo, mucha pasión, una persona, mucho sentimiento, vamos a ver, qué es lo que va a suceder, finalmente, vamos a ver, te va a invitar a salir, porque a mí, ya me han mostrado, que, guau, cuatro de gastos, a mí ya me han mostrado, que es alguien, que te va a invitar a salir, yo veo celebración, ir a una cena, a un restaurante, veo, personas que te invitan, personas que te invitan, ok, así que vamos a ver, esta personita, siento que te va, a invitar a salir, me dicen que algunos, van a salir con un entorno, de amistades, y es allí, cuando esta persona, va a tomar ese impulso, de darte una confesión, me dice, y esa confesión, me dice, que esta persona, quiere tener una relación contigo, quiere pasarla bien contigo, esta persona tiene, te admira muchísimo, te mira con un deseo, muy grande, es lo que me están viendo aquí, esta persona quiere confesarte, que hace mucho tiempo, que te tiene puesto el ojo, o sea, esta persona, hace mucho tiempo, que ya sabe, lo que quiere contigo, ok, y está muy enamorada de ti, y es eso, lo que esta persona, te quiere confesar, de que tiene sentimientos, por ti, ok, y de que tú, prácticamente, le robas los pensamientos, esta persona, quiere decirte, que tú, la estresas, o lo estresas, me dice, llegas a un punto, de que esta persona, se desespera, porque, quiere tener una, relación, muy bonita contigo, pero también quiere, una noche de pasión, y siento que esta persona, se estresa, porque tiene miedo a un rechazo, tiene miedo, a que tú tengas otras opciones, o tomes otras opciones, o que tú lo cambies, o la cambies por otra persona, entonces, esta persona, tiene ese miedo, de que, tú lo dejes fuera, de tu vida, es lo que me están mostrando aquí, sin embargo, esta persona, piensa, medita bien, siento, que va a haber esa oportunidad, para que ustedes puedan hablar, y en este, y en esa, noche, de copas, en esa noche, que ustedes salgan, con sus amistades, cuando esta persona, te haga esa invitación, va a ser inevitable, me dicen, ese encuentro amoroso, ese encuentro pasional, ese, intimidad, que va a venir entre ustedes, me dicen, porque aquí, esta persona, si bien usa de pretexto, porque puede ser para algunos, que esta persona, usted está de pretexto, esa salida, con amigos, es para confesarte, sus sentimientos, y siento, que va a haber una noche, de pasión, muy fugaz, entre ustedes, es lo que me está mostrando, después de un tiempo, de estancamiento, porque aquí, siento que se desata la pasión, una pasión, muy desbordante, muy grande, esta persona, te mira así, con esa energía de Venus, maravillosa, puede ser que tú seas, Libra, o seas Tauro, o esta persona, sea Libra o Tauro, no necesariamente, pero me muestran, que esta persona, después de mucho tiempo, de haber estado, observándote, mirando tal vez, lo guapo que eres, o lo bella que eres, por fin, como que la emperatriz da luz, un nacimiento, de un amor, de un nuevo amor, de un amor, con mucha pasión, con mucha sensualidad, aquí está la diosa Afrodita, y esto me habla de pasión, energía sexual fuertemente, esta persona, me dicen, quiere hacer equipo contigo, quiere colaborar contigo, quiere estar contigo, aquí, aquí te digo, en medio de esta celebración, y de estas conversaciones, y en medio de ese equipo, que hacen todo, aquí es cuando ustedes, dos se separan, de repente, ambos juntos, dos no, y como que, aquí viene una noche de pasión, un momento de, de condición maravilloso, como que de repente, nos sorprende la mañana, es lo que me están mostrando, wow, wow, me encanta, me encanta esto, sí, aquí me muestran, y desde aquí, empieza un idilio maravilloso, me muestran, muchísima pasión, es lo que yo estoy viendo aquí, mira, y a esta persona, no le importa arriesgarlo todo, me dicen, aunque, aunque le ha costado mucho, las dudas, de que tú vayas a recibirlo, no, debido a que, a que ustedes, para algunos va a aplicar, que es un entorno de por ahí, laboral, otro es un entorno, por ahí, de repente, cercano, de repente, no solamente el área laboral, puede ser de la universidad, o puede ser de, incluso del entorno, de donde tú vives, entonces, esta persona, es como muy cuadrada, te dije, no, es como una persona, que de repente, cuida su imagen, pero, sin embargo, esta persona, siento que después de esta noche, de pasión, desbordante, aquí, esta persona, te va a ofrecer un compromiso, porque es una persona, que realmente, es muy, como te digo, muy decente, una persona, me la muestran, con ese deseo, de tener una relación contigo, no solamente, un momento de pasión, sino quiere algo, serio contigo, me muestran, que es una persona, también, de cierta manera, posesiva, de cierta manera, celosa, no quiere competencias, esta persona, porque, ya en el pasado, ha sido alguien, que ha sido muy, muy lastimado, también, siento que en el amor, tal vez, no le ha ido muy bien, y esta persona, vive soñando, con estar contigo, apareces en sus sueños, y siento que esto, se va a hacer realidad, porque ya me están mostrando, que si, va a haber un momento, de, en el que ustedes, puedan llegar a tener, esa noche de pasión, ese día, o cualquier hora del día, pero yo siento, que aquí viene, mucha, mucha pasión, ok, y aquí está, el sentimiento, mira, el dos de copas, sentimientos, muy profundos, de parte de esta persona, y también, de parte tuya, vamos a ver, que más me dicen, ok, me dicen que, en el caso, para los que puedan, estar en un entorno, del cual no puede, ustedes, manifestar sus sentimientos, su amor, ahí puede venir una torre, porque esto puede ser, la disolución, incluso del, del, del lugar, del, de, como te puedo decir, es como, si se trata del trabajo, puede hacer que allí, uno de los dos, pierda el trabajo, porque, porque, siento que para algunos, puede ser esto, que es, no se puedan relacionar, ahí en el ambiente laboral, para aquellos que sí, a esta torre, me puede estar hablando, también, no, de repente, de una separación, por algún motivo, sea, como te digo, que tenga que ver, porque, uno de los dos, tiene todavía, algo que resolver, o algo que resolver, en el ambiente laboral, o, y eso puede ocasionar, en cierta manera, no, como una ruptura, o de repente, una pequeña separación, pero yo, yo veo que aquí, ambos, se vuelven a unir, vuelven a estar juntos, me muestran como, como que esta relación, va madurando, de poco en poco, el juicio final, ok, me muestran aquí, aquí hay sentimientos, aquí hay, ustedes se pueden separar, un tiempito, pero vuelven, a una, hacia una reconciliación, es lo que me está mostrando, así que, si ustedes llegan a pelear, vuelven de nuevo, es lo que me dice aquí, ok, me muestran, una persona, también, que, que, bueno, va a luchar, por convertir, cualquier, energía negativa, en positiva, es alguien que no, no está dispuesto, a que se convierta, esto un campo de batalla, de celos, o de, o de personas que meten, de repente, en sus opiniones, no, esta persona, quiere salir airoso, de, de todo esto, me dicen, es lo que me están mostrando, ok, 10 de copas, energía de amor, energía de sentimientos, tú y esta persona, van camino, hacia una relación, van camino, hacia, eh, demostrarse, ambos, sus sentimientos, su amor, y siento, que esta persona, si, tiene muchísimo, eh, deseo sexual, por ti, y si veo, que se vaya, a hacer realidad, eh, los sueños, que tiene esta persona, no, y siento, que si, va a haber, porque, en medio de una celebración, es cuando van a pasar, las cosas, y siento, que aquí va a haber, una, o bien, una noche de pasión, o bien, un momento de mucha, mucha pasión, de, de vivir momentos, muy intensos, es lo que me están mostrando, porque esta persona, tiene, hace mucho tiempo, reprimida, esa energía, por ti, me dicen, porque tú, lo descolocas, esta persona, de repente, se vuelve, como loquito, loquita, pensándote, pensándote, y yo siento, que esto es, eh, incluso, me dicen, este, como te digo, de parte de los dos, tanto de parte de esta persona, como de parte tuya, también, es lo que me están mostrando aquí, así que vamos a seguir, vamos con los oráculos, a ver, wow, aquí hay una energía, muy fuerte, muy, muy fuerte, vamos a seguir viendo, esta persona, si tiene sentimientos, por supuesto, que hay sentimientos, muy fuertes hacia ti, vamos a ver, la energía de Venus, una energía sexual, muy, muy fuerte, vamos a ver, vamos con estos oráculos, qué consejo te dan aquí, mis guías para ti, ante esta situación, qué consejo te dan mis guías, ante esta situación, esta persona, y esa, y esa confesión, que va a hacer que se desborde, toda la pasión entre ustedes, vamos a ver, aquí va a haber mucha comunicación, mucha fluidez, me muestran entre ambos, sí, muchísima, hay todavía, un largo camino, por recorrer, un tanto de ambos, yo siento que aquí, si bien, se trata de ser un poco astutos, como para no mostrarlo, no, ante los demás, yo siento que aquí, las cosas igual salen a la luz, aquí hay una energía maravillosa, de, muy viril, no, una persona muy, no, en este caso, la carta que nos habla, del divino masculino, no, es una carta que nos muestra, a una persona, que, como te puedo decir, salen que, quieren vivir momentos, de, muy intensos, y de mucha pasión, y sobre todo, en las noches, conversaciones también, y eso es lo que también viene, conversaciones entre ustedes, es lo que estoy viendo, unión también, relación también, y puede ser que ustedes, sean almas gemelas, y ustedes, tengan mucha empatía, y en este momento, como que, quieren liberarse, me dice, volar alto, no, liberarse tal vez, de ese encierro, de ese entorno, que no les permiten, demostrar abiertamente, sus, sus sentimientos, no, porque, ustedes tienen sentimientos, que puede ser para algunos, hasta de vidas pasadas, no, como que, conectan con ese niño interno, hay mucha, me muestran felicidad, y sobre todo, también me muestran, una energía, bastante sexual, una energía, de mucha pasión, siento, usted puede, o podría ser ambos también, signos de fuego, no tiene por qué ser, pero, me están hablando, de ser personas, muy, como te puedo decir, que conectan perfectamente, tanto, como, la energía, de la inocencia, no, pasa, mira, pasa de una energía, tan inocente, de repente, hacia una energía tan fugaz, entonces, yo siento, como que hay allí, un contrapeso, como que, de repente, es, es maravillosa, la conexión entre ustedes, es maravillosa, la comunicación, no, pero, de repente, todo se torna, en una energía, de mucha pasión, es lo que me muestran, aquí, no, de repente, dejan de ser tan dulces, tan inocentes, como para, ir con todo, es lo que, es lo que me están mostrando, las energías aquí, ok, vamos a ver aquí, y todo va camino, hacia una relación estable, hacia, puede ser que ustedes sean alma gemela, pero esto va camino, hacia una bonita relación, es lo que me están mostrando, entonces, siento que se desata la pasión, por una confesión, una confesión, en una noche de copas, en un día de celebración, o puede ser el pretexto, de un cumpleaños, de alguien, pero yo siento, que se desata, esa pasión tremenda, lo cual va a desencadenar, en algo maravilloso, en una unión, incluso a futuro, o me pueden estar hablando, en un matrimonio, ok, bueno, mis amores, si les gustó la lectura, regalen un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para recibir todas las notificaciones, si desean una lectura personalizada, manden mi correo, saralunatarot, arroba gmail.com, o tienen mi número de whatsapp, de contacto, si desean participar, del sorteo, de las lecturas gratuitas, que estoy regalando, compartan este video, en sus redes sociales, y luego pónganme, en los comentarios, que ya lo compartieron, para poder, inscribirles en el sorteo, que próximamente, estoy publicando, lista de ganadores, en mi sección de comunidad, así que atentos todos, ok, mis amores, los quiero mucho, será hasta la próxima, bye, bye.